Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi It's time to meet Tu quieres, te gusta el, te traigo el El orna a ti te canta el, que rico el, sabroso Que a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el El horn a ti te canta el Que rico el, es famoso Que a ti te va a encantar Muévelo, 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 muévelo Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo A ti te va a encantar Ven, déjate, toita, toita, toita Ven, déjate Ven, déjate, toita, toita, toita Ven, déjate Vamos desde arriba de nuevo Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Esa es sobra Tu quieres, te gusta el Te traigo el El horn a ti te canta el Que rico el Sabroso Que a ti te va a encantar El te gusta el Te traigo el El horn a ti te canta el Que rico el Sabroso El horn a ti te canta el